¿Cómo se hace la política? Porque todo esto, obviamente es una obra colectiva, que yo he cordido, pero la pagan las instituciones. Así se refiere el exgobernador de Sonora al libro 200 años de evolución del constitucionalismo mexicano, desde Apatzingán hasta nuestros días, que este martes se presenta en Hermosillo. El texto fue producto de la encomienda que recibió como asesor cultural del Senado de la República a propósito del Bicentenario de la Constitución de Apatzingán, declarado en 2014 por los poderes de la Unión. Su análisis destaca la obra de hombres excepcionales que hace 200 años hicieron cosas verdaderamente trascendentes, como fue don José María Morelos y Pavón, quien al convocar al gobierno constituyente, tenía muy claro su visión de la ley. En una línea se define por él una buena ley. La buena ley que debe despedirse al Congreso debe moderar la opulencia y la indigencia. En su opinión, este país necesita apegarse a la legalidad con base en los preceptos de la Carta Magna que los grandes pensadores idearon y plasmaron en 1814 para la vida constitucional en este país. Es lo que necesita México, apegarse a la legalidad, desde el municipio hasta el presidente de la República. No se están aplicando cabalmente las disminuciones constitucionales. Con información de Lourdes Lugo y Ángel Osano, para elimparcial.com, Rodolfo Gil.